Hola que tal amigos de Lo que te prende, les saluda Gisela Tinoco y como pueden ver a mis espaldas me encuentro en Times Square Con una entrevista exclusiva con la sensación de la música tropical urbana, Wesley Tons Hola Wesley que tal, bienvenido a La Gran Manzana Hola, 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 gracias a mi gente de loqueteprende.com que estamos matando, rayando aquí en Times Square Pasándola super bien, que me cuentan mi amor Yo encantada de conocerte por primera vez y sé que, bueno, quiero felicitarte Porque sé que tu tema, tu nuevo sencillo de cabeza, se encuentra en la posición top 10 de la categoría Billboard, ¿verdad? Exacto, Airplay, la categoría de música tropical, gracias al público, a la gente que me ha dado la aceptación La gente latina, los amo, los quiero, sigan apoyándome Para mí es súper, súper orgulloso el tener que estar dando estas entrevistas por estar en esta categoría Gracias a todos ustedes y al público presente que nos ha motivado a seguir haciendo este trabajo por muchos años Bueno, me gustaría que me hables de tu nuevo sencillo de cabeza Sé que es producido por alguien muy importante, Mafio El duro, el duro Mafio es un productor de los mejores productores que hay en Miami Así que entre él y yo estamos juntos haciendo una producción que se llama La Profesía Urbana Wesley Tom, La Profesía Urbana es una producción completamente de música tropical Con unas mezclas, unas fusiones entre música Oye, tenemos como esos sonidos electrónicos que a toda la gente le gusta Estamos haciendo una mezcla muy bonita Venimos con un disco bien variado y espero que les guste Estamos trabajando en eso Bueno, y el tema de cabeza es rumba, playa, sol, ya que estamos en verano, ¿no? Exacto, el tema de cabeza es playero, completamente playero Es un tema que lleva un mensaje bien positivo Que disfrutes, que vaciles, que compartas, que transmitas alegría Aparte de que es un tema de la playa, que lo hicimos en merengue electrónico Y está dando bien duro, bien duro, bien duro En Puerto Rico también está dando bien duro Yo soy de allá, nacido y criado allá Entonces, ha tenido buena aceptación, gracias a Dios Y seguimos trabajando en ese producto y nos va muy bien Bueno, y sabemos que estamos ya prácticamente a pocos minutos, pocos días De que se estrene el video de este grandioso tema Coméntame un poquito dónde lo grabaron y cómo fue Bueno, grabamos el video en Miami con unas mujeres preciosas Unos mujerones, como decimos nosotros De diferentes nacionalidades Las mujeres muy bellas, la playa muy bella En Miami, hermoso Espero que les guste el video El video va a estar en estos días para la calle ya Aquí estamos en junio, el video ya está a punto de salir Y estamos muy contentos por eso ¿Y cuáles son los planes ahora en tu carrera? Los planes, voy a estar en... Ahora que estoy en Nueva York Voy a aprovechar para estar en la parada puertorriqueña Saludándoos a todos mis boricuas Y próximamente voy para República Dominicana Vamos a RD Vamos a estar promocionándolos por allá Después de RD vamos a Venezuela Voy a estar grabando mi disco Seguimos trabajando en el disco Como no tengo los temas, todos los temas del disco Porque estamos haciendo unas colaboraciones nuevas Vienen unas sorpresas Así que vamos a... A ver, a ver, a ver ¿Qué artista reconocido por ahí vamos a ver en tu disco? Wow, pueden encontrar... ¿Redditón? ¿Música urbana? ¿O combinando como lo que estás ahora en TKB? Ahora, tengo un temita con Mafio Que también canta Tengo un tema con Mafio Que va a estar por ahí Se llama Que Bien Se Ve Tengo un tema... Voy a estar trabajando, creo yo Con la gente de zona Que son unos cubanos Súper muy buena gente Estamos hablando con ellos Para ver cuándo Cuando podemos meter al estudio Y estamos trabajando Venimos con muchas sorpresas Así que no quiero adelantarme Porque sé que venimos fuerte Y espero que les guste Y bueno, ¿Dónde puede encontrarte tu público mediante las redes sociales? Muy sencillo Aroba Wesley Tom Music En Instagram Aroba Wesley Tom Music Y en Facebook, Twitter y YouTube Pueden buscar Wesley Tom Entonces ahí podrán conseguir mis videos Ver el progreso de mi carrera Donde estamos Yo siempre hablo con todos Así que allí los espero a la orden Síganme Y estamos aquí en Times Square Sí, y a descargar por iTunes Tu tema, ¿verdad? Oh, sí, importante Lo pueden descargar en iTunes Pueden buscar mis temas también Que estoy soltando temas Cada dos semanas en las páginas Como Obligado.com El Género Flowhawk En todos esos lugares Que estamos soltando los temas Tenemos un mistake Con que estamos trabajando Un mistake de reggaetón Completamente reggaetón Donde tengo una canción Con Franco el Gorila Tengo una canción con Guambo Muchos artistas de Puerto Rico Y voy a estar próximamente En Puerto Rico Grabando el video también Con Franco el Gorila Así que los espero por allá Espero que les guste Lo que estamos haciendo Un trabajo bien bonito Excelente Bueno, Wesley Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Y con este público De lo que te prende Y me encantaría pues que Que les envíes un saludo A toda esa juventud Seguro un saludo A toda mi juventud De parte de Wesley Tom Vamos para la playa Traiste la cerveza Suelta la toalla Y tírate de cabeza Esto es lo que te prende Esta que quema Y las mujeres Se broncean en la arena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!